Dos regidores de la fracción del Partido Verde Ecologista de México del Ayuntamiento de Puerto Vallarta presentaron su primer informe de actividades este sábado en el domo de Ixtapa. El regidor Luis Munguía adelantó sus próximas iniciativas. De las nuevas iniciativas que vamos a plantear es precisamente el tema de que se atienda urgentemente todas las afectaciones que hay de drenaje, todas las rupturas que hay o las fallas que está habiendo de drenaje, atenderlas cuanto antes porque no puede estar la ciudad contaminada. También vamos a plantear dos más, una que tiene que ver con el tema de educación ambiental. Estoy trabajando con la maestra Nena que es presidenta de la Comisión de Educación para que simplemente clases de educación ambiental y de cuidado de los animales en todos los planteles de Puerto Vallarta y lo vamos a buscar que se haga en todo el estado. Y otra de ellas es para que este gobierno a partir del presupuesto 2023 contemple lo que tiene que ver con la separación de la basura. Vamos a promover la compra de cuando menos 10 islas para separación de basura. Por su parte, Edith Cardelena Castro indicó que está trabajando con arquitectos para construir un kiosco en la isla de Río Coale. Sí, estamos trabajando con el gremio de las etnias para hacer un kiosco en las islas del Río Coale porque necesitan ellos un espacio para ser reconocidos y ahí estamos coordinando junto con la dirección de padrón en licencias para que tengan un establecimiento ya permanente para que puedan promocionar sus productos. Además de que ha sido una iniciativa esperada por las administraciones pasadas, entonces ya estamos trabajando en ella con arquitectos y un grupo técnico que nos está respaldando. Asimismo, durante su discurso en el domo de Ixtapa, anunció su campaña Reinas del Hogar. Pondré a cabo el programa de apoyo alimentario Reinas del Hogar que consiste en una entrega mensual de 400 desventos por un año a aquellas mujeres que sé que luchan día a día para llevar pan a su casa. Este programa lo van a poder encontrar en mis redes sociales y lo vamos a iniciar en enero de 2023 por durante un año. Dentro de su informe destacó la reconstrucción de la calle Constitución en Las Palmas y la exposición fotográfica retrovisor de 100 años de historia de Puerto Vallarta, el cual no fue apoyado por la administración municipal. Sobre la inasistencia del regidor Francisco Sánchez, también perteneciente a la bancada, se indicó que estaba de viaje. Con imágenes de Itzia Rodríguez, para CPS Noticias, Carolina Gómez.